¡Baila! ¡Baila! ¡Bailale! ¡Bailale! ¡Eso es chico! ¡Mis, mis, misterioso! Los misteriosos de la tumba Siento correr por mi cuerpo el aroma de tus besos Siento que no vivo y que no respiro Te encuentras lejos y yo aquí muriendo Ven a darme un beso que lo necesito Ven a darme un beso Ven a darme más que eso Quédate conmigo Yo te necesito Ven a darme un beso Ven a darme más que eso Quédate conmigo Yo te necesito Suena el sabor con ¡Baila! ¡Baila! Siento correr por mi cuerpo el aroma de tus besos Siento que no vivo y que no respiro Tú te encuentras lejos y yo aquí muriendo Ven a darme un beso que lo necesito Ven a darme un beso Ven a darme un beso Ven a darme más que eso Quédate conmigo Yo te necesito Ven a darme un beso Ven a darme más que eso Quédate conmigo Quédate conmigo Yo te necesito ¡Baila! 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 ¡Baila!